Universidad Católica de Colombia en nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales. Hoy queremos hablar en particular de los rituales. Cuando el principito se encuentra con el zorro, después de ser domesticado, se encuentra después con la importancia de los rituales, el tiempo de calidad con los seres que amas. Un ritual es lo que hace un día diferente al otro. Esto implica tener espacios sagrados de conexión, de mirada, de abrazo, alejándonos de los aparatos electrónicos que no nos permiten el encuentro más fraternal. Ahí la importancia de la rosa. Lo que hace diferente la rosa es el tiempo que pasaste con ella. Rosas hay muchas, amigos hay muchos, pero lo que lo hace especial es el tiempo de calidad que pasaste con él. Así que la invitación en esta cápsula es para que saquemos espacios con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, para tener estos rituales, ojalá dentro de nuestras agendas, ojalá estipulados para que estén siempre presentes en nuestros cronogramas y poderlos tener separados y distantes de cualquier otro tiempo, para que sea un tiempo diferente a otro, para que construyamos recuerdos hacia el futuro, para que tengamos tiempo de calidad, de encuentro humano desde el ritual. Y un saludo para todos y todas, y ojalá podamos vivir mejores vínculos afectivos al intra y al interpersonal. Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia Universidad Católica de Colombia